Se prepara Aka, Marlon, Albán, Zitán Paz, Jeremy Zapata, Ventanas, Au! Christopher Vidal, Bosque, Au! A competir Aka, Marlon, Albán, Zitán Paz, Jeremy Zapata, Ventanas, Au! Aka, 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 Aka! Aka, Aka! Atento, tratamiento número uno, Catay do Ibal Masculino, siete, nueve años. Siete, nueve años, novato. Aka! José Mario Gómez Cuello, Miguel Arce, Juan Candel, Giselle Moreira, Sebastián Suárez, Jaciel Torres, Thiago Espinosa, Samuel Guerrero, Sebastián Buñay, Cristóbal Hoyos, Francesco Nakari, Iker Choes, Derek Arteaga, Darwin Bravo, Jonathan Vega, formar categoría masculino individual 7-9 años, Novato. A competir, Gabriela Segovia, acá, She Can Pass, Lissette Cesne, She Can Pass, out. Se prepara, André Romero, Cuchillo, acá, Marlon Altán, She Can Pass, out. Se prepara, André Romero, Cuchillo, acá, She Can Pass, out. 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 A competir acá, Andrés Romero, Bushido, Marlon Albán, Shijan Paz, Aho, se prepara, Genesis Camposano, Shijan Paz, Aho, Gabriela Segovia, Shijan Paz, Aho, Aho, Iglesia Gasola, Andrés Romero, García Problema Macolo, Y araza Romero, Medú Gava Institututututi, Atos García Paz, Aho, A competir, a competir, Miguel Arce, acá, Juan Carden, out. Prevenido, Yesen Moreira, acá, Sebastián Suárez, out. A competir, Jerez y Camposano, chican, paz. Gabriela Segovia, chican, paz, out. Se prepara Andrés Romero, buchido, acá, Marlon Albán, chican, paz, out. A competir, Yesen Moreira, acá, Sebastián Suárez, out. Prevenido, Yesen Torres, acá, Tiago Espinosa, out. Yesen, yesen, yesen. Yesen, yesen. A competir, Aca, Adres Romero, buchido, Marlon Albán, chican, paz, out. Se prepara, Aca, Isaac Marigüeña, chican, paz. A competir, Yesen Torres, a competir, Yacier Torres, acá, Tiago Espinosa, out. ¡Espinoza, no! 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 ¡Ya! 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 Se prepara Verónica Camposano, Gijan Paz, Milena Fonseca, San Andrés. ¡Au! A competir, Samuel Guerrero, Aka, Sebastián Buñay, ¡Au! A competir, Verónica Camposano, Gijan Paz, Milena Fonseca, San Miguel, ¡Au! ¡Ya! 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 Prevenido, Cristóbal Hoyos, ACA, Francesco Nacarí, AU. A competir, Cristóbal Hoyos, ACA. Francesco Nacarí, AU. Prevenido, Iker Chóvez, ACA. Derek Arteaga, AU. Derek Arteaga, AU. A competir, Iker Chóvez, ACA. Derek Arteaga, AU. Prevenido, Darwin Bravo, ACA. Jonathan Vega, AU. A competir, Izan Marigüeña, CHIJAN PAS. Sebastián Flores, Bosque, AU. Se prepara, ACA, María Camposano, CHIJAN PAS. Verónica Camposano, CHIJAN PAS, AU. Segundo llamado, Iker Chóvez, ACA. A competir, Darwin Bravo. acá Jonathan Vega ¡Au! ¡Bienvenido! 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 ¡Prevenido! José Gómez ¡Acá! Juan Candel ¡Au! ¡Bienvenido! 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 A competir, Aca María Camposano, Chizán Paz. Verónica Camposano, Chizán Paz. A competir, José Gómez Cuello, Aca. Juan Candel, Aca. Prevenido, Diezien Moreira, Aca. Tiago Espinosa, Aos. Pumasano, Aca. Pumasano, Chizán Paz. Pac-pumasano, Chizán Paz. Ignorado, Chizán Paz. Púúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúch10, Cámara que造anga, Chicloés. A pesca holla esmerja, charging, A pesca tarifas o al centro de la UAC. A competir, Yesiel Moreira, ACA, Tiango Espinosa, AOS. Prevenido, Sebastián Puñay, ACA. Cristóbal Hoyos, AOS. A competir, ACA, Carlos Núñez, Chijampán, Álvaro Alvarado, Ventana, AOS. Álvaro Alvarado, Ventana. A competir, Miguel Rendón, Chijampán, Cristian Guayaquil, San Miguel. A competir, Sebastián Puñay, ACA, Cristóbal Hoyos, AOS. Prevenido, Derek Arteaga, ACA, Darwin Bravo, AOS. Cristian Guayaquil, San Miguel, AOS. Se prepara, Jorge Triviño, Chijampán, Álvaro Alvaro 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 Alvaro. Carlos Núñez, Chijampán, AOS. A competir, Derek Arteaga, ACA. Darwin Bravo, AOS. Prevenido, José Gómez Cuello, AOS. Gesiel Moreira, AOS. Gesí, мам. Gesí, amén. Gesí! Gesí! ¡Adiós! 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 A competir, José Gómez Cuello, acá, Gesiel Morena, acá. Prevenido, Cristóbal Goyos, acá. ¡Darwin Bravo! ¡Adiós! 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 A competir, Cristóbal Hoyos, acá. ¡Dale muy bravo! ¡Ao! ¡Dale muy bravo! 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 Final, José Gómez Cuello, ACA, Darwin Bravo, A.O. A competir ACA, Jorge Tribuño, Cistán, Paz, Carlos Cúñez, Cistán, Paz, A.O. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡A competir! ¡Valentina Robiano, acá! Samantha Arzueve ¡Ao! ¡A competir! ¡Aca! ¡Marcial Valero! ¡Ao! ¡Luis Mora! ¡El Bosque! ¡Ao! ¡Se prepara! ¡Aca! ¡Gosué Suárez! ¡San Miguel! ¡Ao! ¡Y al Marco! ¡La Mota! ¡Y al Pan ¡Ao! ¡Ao! ¡Gracias! ¡A competir! ¡Valentina Rubiano! ¡Aca! ¡Gendal Gómez! ¡Au! ¡Au! ¡Segundo llamado! ¡Valentina Rubiano! ¡Aca! ¡Gendal Gómez! ¡Au! ¡Valentina Rubio! ¡Au! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A 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 Chihampas, Steven Gómez, Bosques, Marvin Godoy, Chihampas, Eddie García, Santelena, Joshua Alcibar, Bushido, Franklin Rosado, Chihampas, Jeremia Basante, Prevenido en ACA, Simón Kimi, ACA, Carlos Samaniego, AO. Chihampas, Jeremia Basante, Jeremia Basante, Jeremia Basante, Lipa Sostenible, Gracias.